Buenos días, de Jorge Luis Borges, Los Enigmas. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto orbe, sin antes y después y cuando. Así afirma la mística. Me creo indigno del infierno de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de proteo. ¿Qué herrante laberinto, qué blancura ciega de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte? Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido.